Bueno, bienvenidos a todos los que están escuchando, los televidentes, la gente que va a estar conociendo a una de las personas que tenemos en nuestro equipo espectacular, junto a Marcela Liki y Gonzalo Rodríguez Liki nos vamos a dar el honor de presentar a nuestro queridísimo Hugo Díaz desde Devoto. Bienvenido Hugo. Buen día, un gusto estar y estamos a disposición para contestar. Buenísimo, bienvenido Hugo. Nos encantaría que Hugo se presente para toda la gente que no te conoce. Bueno, como dijo Gonzalo, mi nombre es Hugo Díaz, tengo 54 años, estoy casado con Claudia y tengo dos hijos adolescentes Martín de 14 y Franco de 17 y medio, próximo a ingresar a la facultad. Soy su oficial mayor retirado de ejército después de una carrera de 36 años, ahora emprendiendo algo diferente a lo que hacía. Vivo en el barrio de Voto, en la ciudad de Buenos Aires. Genial, Huguito. Bueno, Hugo, a nosotros nos gustaría que nos puedas contar quién fue Hugo, esto es difícil, son preguntas difíciles pero son personales. ¿Quién fue Hugo en su niñez? ¿Quién fue Hugo en su adolescencia? ¿Y quién es Hugo hoy? Bueno, a ver, en la niñez vivía en el campo, así que conozco también del campo. Vivía hasta los 13, 14 años en el campo. Después, consciente o inconscientemente, me arriesgué a ir a estudiar a otro lado. Por eso a los 16 años me fui a la escuela militar, solo, desde la provincia de Santa Fe, un pueblito muy chiquito. Me vine acá a la ciudad de Buenos Aires a estudiar en la escuela militar y a abrir camino. Así que tomé el riesgo de algo muy diferente a lo que vivía en un pueblo campero. Y bueno, ahí me inicié en la carrera militar y la concluí hace un par de años. ¿Cómo era Hugo de chico? Acordate de tu niñez. ¿Cómo era Hugo? Contame de tu familia, cómo está compuesta. Bueno, yo vivía en un pueblo chiquito de la provincia de Santa Fe, que se llama Máximo Paz. Ahí me crié, ahí hice la primaria, parte de la secundaria. Trabajaba con mi papá en el campo. Mi mamá vivía en el pueblo. Tengo seis hermanos, así que familia numerosa. Y como un niño de pueblo. O sea, jugar a la pelota, que era lo que había en ese momento. Esas eran las reuniones de los chicos. Jugar a la pelota en el campito. Y estudiar y a veces trabajar con nuestros padres, que era lo que hacíamos todos en aquella época. Colaborar con la economía del hogar. Y yo he trabajado desde los 11 años en el campo. Y bueno, después trabajaba cuando no tenía escuela. Trabajaba también los fines de semana para ganarme mis ingresos. Y no pedirle a mi mamá, porque mi mamá era ama de casa. Así que trabajaba en casas particulares. Así que mucho no podía pedir. Pero siempre tuve todo lo básico. Digamos, estudio. Y comida y un hogar. Eso siempre lo tuve. Genial, genial. Y ese niño, ¿qué sueño tenía? Ese niño tenía un sueño de progresar. Siempre yo tuve el sueño de progresar. Nunca me quedé ahí. A veces inconscientemente. Porque a veces uno no piensa en los riesgos. Y eso está bueno por algún lado. No pensar en los riesgos. Por eso algunas cosas las hice inconscientemente. Pero lo que nunca tuve fue miedo. Nunca me apabulló el miedo en nada. Entonces, por eso, a veces consciente y a veces inconsciente. Porque si uno no conoce los riesgos, a veces se larga más. Y los niños, digo yo siempre que los niños no tienen miedo porque no conocen los riesgos. Entonces, creo que es la parte más linda, ¿no? Nunca tuve miedo. Creo que la parte más linda. Yo nunca tuve miedo de emprender cosas. Ok, perfecto. Ese fue toda mi niñez y toda mi juventud, digamos. ¿Y pudiste cumplir todos esos pequeños sueños o sueños que tenía desde chico hasta el día de hoy? Sí, sí. No sé si todos, pero casi todos. Casi todo lo que me he propuesto lo he cumplido. ¿Qué te quedó ahí? Llegué a una final de la carrera militar. Perdón, llegué a una final de la carrera militar con todo lo que pude haber hecho, lo hice. Genial. ¿Y qué te quedó eso que dijiste? A mí, no todo, pero me quedó algo. Ese algo, ese sueño que te quedó inconcluso. ¿Cuál es? Y, a ver, no porque yo no hubiera querido, sino porque las circunstancias hicieron que no lo pueda hacer. Yo fui un par de veces a la Antártida y me hubiera gustado ir con mi familia a la Antártida. Pero bueno, las circunstancias hicieron que no lo pueda hacer. No dependió de mí, no dependió de mí, dependió de otra gente que no se dio. Ok, ok. ¿Y eso quedaría como inconcluso ahora? ¿Se podría llegar a cumplir? Y no, ahora es un poco más complicado. Porque yo siempre digo, uno de los conceptos que tengo es que las cosas hay que hacerlas en el momento de la vida que hay que hacerlas. Y pasó algo importante, porque parece que pasó algo importante. No sé si querés contarlo, pero me parece que pasó algo importante. ¿Por qué no pasó? No, porque hay selección para ir y bueno, salieron seleccionados otros y yo no. Entonces, bueno, digamos, yo siempre digo que eso se hace en una etapa de la vida donde uno tiene energía para hacer esas cosas. Ok. Ahora, ya tengo hijos adolescentes, ya me fui de la actividad, así que... Pero podrías volver a conocer y ir a poder ver y conocer cómo es, por lo menos con tu familia. Eso sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, seguro, pero bueno, hay otros proyectos y... No ese proyecto, ese proyecto ya... Era personal, era más personal. Sí. Ok. Y hoy Hugo, hoy ya diferente, ya más grande, ¿qué sueño querés cumplir? ¿Por qué estás luchando hoy? A ver, hoy a esta altura lucho por mí, pero también lucho por mis hijos. Ok. ¿Y qué luchas? ¿Qué es eso que vos querés, vos personal? No, yo quiero que ellos estudien. O sea, es lo que más quiere un padre que los chicos se capaciten y estén preparados para la vida, para la vida profesional. Entonces, yo ya hice, en mi persona ya hice lo que tenía que hacer. Ahora estoy haciendo para ellos. Ok. Y vos, Hugo, persona, sacando a la familia, yo sé que es lo más importante, pero Hugo, persona, ¿qué tiene eso que quiere Hugo? Yo quiero, a ver, nosotros nos retiramos muy joven de la actividad, porque así lo determina la reglamentación, ingresamos muy jóvenes a la profesión y nos retiramos jóvenes de 52 años. Y lo que quiero ahora es inmiscuirme en otras actividades que son actuales, digamos. Cambio de chip y no quedarme, porque lo peor que puede pasar para esta edad es abandonarte y quedarte. Hay que hacer todo lo contrario. Seguir arriesgando, porque la vida es un riesgo. Ahora no me voy a subir a una montaña, pero sí me puedo inmiscuir en otras actividades que la mente y el cuerpo estén activos. O sea que si yo te haría una pregunta, Hugo, ¿qué estás dispuesto a hacer para cumplir todos esos sueños que tiene Hugo realmente? Decir, bueno, quiero que mis hijos puedan ir a la facultad y tener un mujer pasar y todo lo demás. Pero Hugo personal, también poder cumplir eso de decir, bueno, estoy en un lugar donde estoy cómodo y demás. Y poder llegar a cumplir todo eso que me falta, porque tenés 50 años, sos un pibe. Por favor, Hugo, por favor. Tenés la mitad de tu vida entera por delante y poder cumplir. ¿Qué estás dispuesto a hacer, Hugo, para cumplir todas esas cosas por delante? Y todo lo que la mente y el cuerpo dé. Genial, genial. Por eso digo primero la mente y el cuerpo, porque la mente maneja el cuerpo. Hoy estás espectacular, Hugo. Hoy estás espectacular. La gente está mirando. O sea, tenés 50 y pico de años, pero está regio, tenés ganas, se nota en la cara, tenés ganas de seguir y combatir. Y lo tenés en la sangre, porque si venís de parte del ejército, lo tenés en la sangre y eso lo vas a llegar hasta el día que siga. Todo, todo, todo al final. Huguito, nosotros tenemos algo especial, porque era conocerte un poco a vos como Hugo, primero el principal y después algo especial. Pero antes de eso te quiero hacer una pregunta. Si Hugo se mirara al espejo, ¿es el Hugo que quieres ser? Sí, 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 totalmente. Yo estoy convencido de que lo que he logrado es lo que quería. Porque en el ejército, cuando vos trabajás en una institución como esta, ves a los que llegaron al final del camino. Y cómo llegaron. Y yo me reflejé en ellos. Y yo vi a mis líderes cómo llegaron al final del camino. Entonces vos, uno se va más o menos imaginando, yo quiero llegar parecido, no igual, porque no somos iguales, pero yo quiero ser parecido a, o quiero esa línea. Y yo llegué a lo que quería. Eso estoy seguro. Está espectacular. Está espectacular. Bueno, Huguito. Yo tengo una pregunta. Viste que cuando uno se dedica al tema de una profesión, hay muchas veces que otras áreas uno no llega a estar al 100%, ¿no? Porque uno a veces se enfoca, yo tuve 30 años de una profesión, del cual muchas veces me llevó puesta y también hay cosas que estoy perdiendo. Bueno, ¿qué área es por ahí, es la que a vos te gustaría hoy, es decir, en esta área me faltó un poquito y ahora quiero disfrutar acá? No, yo no veo esa parte. Yo todo lo que quise hacer, lo hice. Llegaste bien, perfecto. Sí, llegué bien. Lo que no pude hacer o no lo podía hacer, no lo hice, pero no me arrepiento de no haberlo hecho. Yo todo lo que quise hacer, lo hice. Está espectacular. Me encanta eso porque estás bien plantado en la vía en el momento de la vida. Yo traté de entrarle por otro lado a ver si, no, pero no, está muy seguro. Estás plantado el árbol y estás creciendo con las raíces fuertes, o sea, no hay quebradura. No, sí, por ahí hay alguna que se me hubiera, de hecho lo estoy haciendo ahora, pero es como una cuenta, no pendiente, pero en la facultad, tener un título universitario, pero lo estoy haciendo ahora, así que... ¿Y qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando, Hugo? Tecnicatura en turismo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pensás viajar por el mundo, por lo visto. Es algo que decía, quiero terminar una carrera universitaria, bueno. Pero bueno, la voy a terminar. La vas a terminar, Hugo, la vas a terminar porque tenés todo para terminarlo. Nosotros tenemos algo pensado para vos, es algo especial, porque vos sabés que dentro de Red Universo hay 1.900 familias, y fuiste preseleccionado para algo especial, entonces es algo muy bueno. Vos venís de la preselección y la selección, y te va a venir bárbaro porque sé que va a venir con vos. Pero nosotros te vamos a mostrar un video, ¿sí? Después del video nos vas a comentar qué te pasó con ese video, ¿sí? De lo primero que te salga, y luego te voy a hacer una pregunta. Y ahí vamos a terminar con el tema de la entrevista, ¿sí? Pero vamos por el video, ¿te parece? Listo. Dale. Ahí estamos. ¡Va! Listo. Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno, Uito. ¿Qué pasó? Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde vas a tener súper crecimiento personal, vas a tener toda la capacitación necesaria para poder tener ese dinero para poder llevar a tus hijos y que estudien y que puedan terminar su carrera? Y aparte, personalmente, todavía cubrir y pasar esas barreras que todavía te quedan por pasar para ser el hubo que vos querés ser al final de la meta. ¿Estás dispuesto a hacer el challenge de 90 días? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y conoce a vos y conoce la verdadera persona que sos y te va a acompañar en tu sueño. Ya no estás solo. Eso es algo muy productivo. Antes estabas solo cruzando la barrera. Hoy estás acompañado. Entonces, creo, no sé vos qué pensás, pero bueno, ¿qué le dirías a la gente que te está escuchando después de tener esta charla, esta media hora de charla, y haber visto el video, y haber removido tus sueños, y saber lo que querés? ¿Qué le dirías a esa persona que está del otro lado? A ver, soy bastante claro y tengo los conceptos bastante claros con esto. El esfuerzo personal, puede haber equipo, está muy bueno lo del equipo, está muy bueno, pero el esfuerzo personal es lo que primó hace 40 años cuando yo empecé y prima ahora. Es decir, el trabajo en equipo está muy bueno, lo valoro todo, pero el corazón, yo le digo a los chicos, mente y corazón, mente y corazón. Con eso van a haber muchos paredones, pero la mente y corazón vale más que la inteligencia. Y lo he vivido, porque he tenido compañeros muy inteligente, y que le pusieron una pared adelante, y no la supieron pasar. Exacto. O sea, mente y corazón. Es algo que nosotros siempre decimos personalmente, ¿no? Que la inteligencia no hace a la llegada, yo digo siempre, porque vos podés ser súper inteligente, podés ser matemática, ser abogado, podés ser todo lo que vos quieras, pero no cumplir tus sueños. Entonces no sos tan inteligente como parece. Entonces yo valoro más la garra, valoro el esfuerzo, el compromiso, y que llegues. No importa cómo, pero que llegues. Así que, desde nuestro lugar, Hugo, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por haber aceptado estar dentro de la preselección de 1.900 familias que hay en Red Universo, solo 30 van a quedar para cumplir estos 90 días de reto de crecimiento personal y crecimiento también en el negocio. O sea, que te va a dar rédito económico también, para estar en otro nivel. Así que, más que agradecido, no sé si querés decir algo más para cerrar. No, no. Agradecido la oportunidad. Siempre fui una persona muy agradecida, pero, y valoro el esfuerzo de todos, y más el esfuerzo. Coincidimos en eso. El esfuerzo vale más que la inteligencia. Exacto. Porque lo he vivido durante toda mi carrera. Volvió ese Hugo Guerrero de hace 10 años. Va a salir el Guerrero de hace 10 años que diga, yo me paso una pared, la otra, me tiro al piso, me embarro. Sí, 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 porque yo estoy convencido de eso. De hecho, se lo transmito a los chicos. Yo le digo, el que llega al final no es el más inteligente. Es el que supo superar las barreras que le pusieron. Perfecto. Está bueno. Bueno, Hugo. Bueno, por ahí le tenemos que contar, Hugo. Esto, te pedimos, por favor, que sí lo podés compartir con tu familia, pero que no trascienda, porque todavía no terminamos de hacer la preselección, y no queremos que se pierda la magia de los que todavía nos llamamos, ¿sí? Sí, ningún problema. Hugo, gracias. Éxito, que tengas el mejor de los días. Y una de las cosas, Hugo, esto va a ser tipo un reality. Entonces la gente te va a conocer, te va a estar viendo no solamente las redes, sino que también todo lo que vos haces dentro de tu casa. ¿Por qué? Va a haber un día, ¿sí? Esto es algo especial. Va a haber un día X, que Gonzalo o Marcela te va a llamar por una videollamada, y Hugo va a mostrar cuál es su vida normal. ¿Cuál es su vida? ¿Qué está haciendo por su reto? ¿Qué está haciendo por transformar su vida y por ser mejor? Y 10, 15 minutos, pero vos no vas a saber día, ni horario, ni nada por el estilo. Va a ser algo sumamente natural. Como si la gente, vos tendrías una camarita en tu casa y te estén filmando. La idea es ver a Hugo, ver el crecimiento de Hugo, y ver que realmente lo logró Hugo. Que lo hizo Hugo, ¿sí? Pero que vean realmente lo que hay detrás, porque bueno, en esta industria muchos dicen que todo es fácil para los que están arriba, que para los de abajo no, pero que los de abajo también puede llegar. Y una de las cosas que tiene este negocio es que el de abajo es el que más llega siempre, no el que está bien posicionado. Entonces, más que nada eso. Agradecerte. Estamos a disposición. Me encantó, me encantó. Me encantó. Mil gracias Hugo. Mil gracias, éxitos, éxito de éxito, y en cualquier momento te va a estar llegando alguna confirmación por WhatsApp, y ahí sí ya podés contar en tus redes lo que vos quieras hacer. Así que, mil gracias. Chau, Hugo. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau.